...un hombre que le miraron su corazón, si se puede decir, está muerto en vida, como lo ha dicho. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué volver a engasarse con su hijo o su madre? Él cree que lo mejor es que siga con su camino y no manchar a la familia. ¡Qué bonita esta ley, Gloria!